Tu que guardas mis sentimientos Y que controlas mis movimientos Resguárdame hoy Resguárdame hoy Más allá de lo que siento Vas más allá de lo que pienso Eres mi gran amor Tú eres mi gran amor Tú, con tus alas Yo, que me muero si algún día me faltas Me faltas Incomparable amor en la cruz Inexplicable Dios es tu gracia Inaceptable si algún día me faltas Irresistible fue tu mirada Me encuentro expuesto Y vulnerable Aunque lo intento Solo no puedo Resguárdame hoy Resguárdame hoy Aunque no vea Sigo creyendo Aunque no pase Sigo insistiendo Tú eres mi gran amor Tú eres mi gran amor Tú, con tus alas Yo, que me muero si algún día me faltas 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 Incomparable amor en la cruz Inexplicable Dios es tu gracia Inaceptable si algún día me faltas Inaceptable si algún día me faltas Inaceptable si algún día me faltas Irresistible fue tu mirada Inaceptable si algún día me faltas 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 Inaceptable si algún día me faltas